El Salón de Actos de la Casa de la Cultura acogió en la jornada de ayer la tercera reunión de la Comisión de Acesibilidad. En ella está integrada representantes de Adifipa, 11 Aura, representantes de los diferentes grupos políticos, un técnico de la Delegación del Urbanismo y el jefe de la Policía Local. Comisión que preside el Delegado Municipal de Urbanismo Manuel Vegines junto a la Delegada Municipal de Asuntos Sociales Carmen María Molina. Con objeto de analizar las últimas actuaciones que se vienen realizando para eliminar las barreras arquitectónicas. Vegines manifestó que en el nuevo proyecto del PER, que actualmente está en estudio, se llevará próximamente a Pleno, donde se abordarán un buen número de barreras arquitectónicas como los de las avenidas de Sevilla, Cádiz, Utrera, edificios municipales, como la Casa de la Cultura, el Teatro Municipal o el propio Ayuntamiento. Se trata de una serie de actuaciones que están contempladas en los futuros proyectos del PER, junto a otras actuaciones llevadas a cabo por los operarios de los servicios municipales del Ayuntamiento Palaciego. Esto unido a los proyectos del PER, a las calles que se están ejecutando actualmente, donde a través de sistemas de plataforma única se está cumpliendo con el decreto de accesibilidad y, además, en las otras calles que no van de plataforma única se están construyendo las rampas que requiere ese decreto de accesibilidad, tal como marca la normativa. Se han abordado temas también importantes aquí, ha asistido el jefe de la Policía Municipal, para hablar de un asunto y de un problema añadido también, que dificulta más la vida y la movilidad de los discapacitados, cuáles son los aparcamientos encima de las aceras, el incumplimiento de muchos automovilistas en nuestro pueblo de las normas de tráfico, el aparcar en las aceras dificulta que nuestros discapacitados y todo tipo de personas puedan circular y se hace mucho más difícil la movilidad. Por lo tanto, aprovecho también para hacer un llamamiento una vez más a que nuestros conductores y nuestros vecinos sean solidarios con estos colectivos, entiendan esta sensibilidad especial, respeten las normas, porque respetando estas normas estarán respetando también el derecho a la movilidad que tienen los discapacitados. Priorizar la pintada de los aparcamientos y contabilizar el número de aparcamientos para menos válidos ha sido otro de los asuntos que se han abordado en esta comisión. Establecer una proporción de aparcamientos para discapacitados y priorizar la señalización con pintura de estos lugares de estacionamiento de los discapacitados. Es otro de los asuntos que se han abordado, junto a otros temas como puede ser el semáforo, por ejemplo, de la calle Miguel Hernández, darle un mayor tiempo de plazo para que puedan cruzar estas personas, pero lo fundamental, sobre todo, ha sido lo que ya abordaba anteriormente, el compromiso de este equipo de gobierno de seguir eliminando barreras arquitectónicas y de hacer la vida más cómoda y la movilidad más fácil a nuestros discapacitados, que son, que merecen, ya lo digo, toda la solidaridad de la sociedad. Por su parte, la delegada municipal de Asuntos Sociales, Carmen María Molina, también hizo referencia a otras actuaciones llevadas a cabo por el equipo de gobierno municipal, como las acometidas en el centro de mayores. Estamos trabajando mano a mano con estos colectivos para intentar, en la medida de lo posible, eliminar, como muy bien comentaba anteriormente Manuel, esas barreras arquitectónicas y esa accesibilidad, no solo ya para los dependientes, sino también para las personas mayores, como la actuación que hemos tenido hace poco en el centro de mayores, para que esa dificultad que tenían a la hora de acceder al patio se eliminase. La próxima comisión de accesibilidad se celebrará en el mes de septiembre. En esta reunión se han adquirido una serie de compromisos que vamos a trabajar durante estos tres meses, empezando, como bien has comentado, con el estudio de los aparcamientos de discapacitados que existen y los que nos hacen falta para empezar a pintar los correspondientes, junto con la colaboración de los miembros de las asociaciones. En septiembre tomaremos nuevamente ese contacto, ver las actuaciones que se han llevado a cabo y la siguiente.